Repito, repito, chavales, repito, nada Nos vamos ¿Qué tanto por esta mierda, men? Preguntale quiénes son, bro ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué tanto le cuesta bajarse? ¿Qué mierda le... 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 Bueno, el aboglico de mierda, habla bien, estúpido, habla bien Habla bien, no ves tu posición, aboglico Están apuntando, no andes bokeando y contestá bien, idiota ¿Pero qué te pensás que soy tu... No sé... Metele un tigre, metele un tigre, metele un tigre Eso, eso, buenísimo Nooo, vámonos, se suben a los autos y se van, dale Vamos Vente, 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 aquí, 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 aquí Se suben a los autos y se van, vamos Cabales Blacky Buenas ¿Cómo están? Les voy a ser sinceros Nos está siguiendo a uno de nosotros un heli Dos patrullas, entonces tenemos que salvarlo en cualquier momento, so... Lo mejor sería que hablemos rápido Vamos a hablar Y que hablemos abajo mejor Por el heli Esto se va a demorar lo que tengamos que demorar, no... Claro, si el heli viene lo cagamos a tiro Claro, si viene el boludo del heli lo cagamos a tiro, somos 300 con arma larga lo hacemos coche en un segundo Pero bueno Dos cuadras más para abajo, ok, ponele, ponele Pero a media cuadra de la tienda, no, encima lo cagaron a tiro, cayó la policía, a nosotros no empezó a seguir de arriba policía porque... Estábamos por la zona Y ustedes los cagaron a tiro Entonces... No se hace nada Nada Sí, mira, sinceramente Nosotros tampoco queríamos hacer nada ahí Porque tenemos el barrio literalmente al frente también El tipo lo veníamos siguiendo desde su barrio Y fue hacia ahí Y bueno, no se quería bajar, no se quería bajar, no se quería bajar Y bueno, le empezó a bockear ahí con todo Y por eso se disparó Pero sí, sí soy consciente de que fue al frente de la tienda Y sí, bueno, más o menos sabía por qué era, pues, la reunión Bueno Yo entiendo, yo también respeto esa zona porque, pues, nosotros literalmente vivimos ahí también Y bueno, ya verás que nos cayó un heli y bueno, ahora estamos, nos está haciendo la poli por eso No sé si por eso, pero no sé por qué había un heli arriba de nuestro barrio Sin ningún tipo de sentido, pero bueno Bienvenido a Little Seul, flaque Acostumbrate O sea, te lo voy diciendo Te lo voy diciendo desde ya Perdés a la policía, te van a ir a buscar a tu barrio Estás en el pleno centro de la ciudad Te lo van a hacer todos los S, así que guardé el auto, escondélo, no sé Porque nos lo hacen siempre nosotros y te lo van a hacer a vos ¿Entendés? Así que prepárate porque te va a pasar siempre Tenerlo en cuenta Mirá Nosotros sabemos que esa zona, o sea, Little Seul es zona controlada de ustedes Nosotros Bueno, vamos por el viscero y mira Nosotros respetamos la zona, no queremos problemas ahí tampoco Si fue un error, la verdad lo admito El disparar ahí Soul, o sea, si tú cuidas Little Seul, nosotros también lo vamos a cuidar Porque vivimos ahí también, ¿entiendes? Entonces sabemos el error pues Bien Bien Eh... Bueno, me alegra que lo tengas claro Básicamente nos estamos extendiendo igual Todo Little Seul, Vespucci Capaz, un poquito más abajo Lo estamos moviendo Pero no, nos estamos tirando para arriba Toda esta zona de acá también nos estamos tirando Básicamente Vamos a dominar toda esta zona también Es por eso que bueno, viene el otro punto al que quiero tocar ¿Ustedes tienen un problema con una gente que vive acá a media cuadra, no? Más para allá Ah, en la playa Sí, aquí arriba Unos... No sé ni como se llaman Unos tipos No, no, no Atrás de la burra Los IDP Ah... Ahí la burra Los venezolanos Eh... Unos que no son la CMK La CMK me chupa la pija Los IDP Eso, eso de ahí Eso de ahí Ah, sí No es un problema realmente ¿Cómo está entonces la cosa? ¿Neutra? ¿Mal? Todo empezó por algo que bueno Una cosa que hicieron ellos que nos faltaron al respeto Nosotros los levantamos y literalmente Cuando los levantamos ni siquiera los apuntamos Les llamamos Vengan de buenas El tipo cuando los íbamos a llevar Intentó sacar un arma y apuntar a alguno de nosotros Cuando bueno, éramos muchos y bueno Literalmente se hizo el héroe De ahí empezó todo el problema Cuando les hablemos Bueno Quedamos ahí en una reunión Después ellos vinieron a hacer otra reunión Se pusieron a bokearla Todos teníamos acá Literalmente Bokeándolas en nuestra cara Eh... Tuvimos que abatir a uno Y luego Luego después vinieron Y... Le pusimos un graffiti de BPR Un graffiti podrido Ninguno de nosotros sabe grafitear aquí bien la verdad Eh... Le pusimos un... 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 Un BPR ahí Y... Vinieron y carafitaron a estos barrios Y bueno... Básicamente los hicimos limpiarlo con la lengua Ok... Pero... Me faltaron el respeto O sea ahora Si... Si te cruzas uno de ellos ¿Lo robás? ¿Cómo es el protocolo tuyo? No... No... Yo les dije ayer Ustedes no son problemas La verdad O sea estamos al mismo level Pero nosotros somos mucho más que ustedes Nosotros no le vamos a hacer nada Ustedes nada más Si actúan en respuesta o algo Nosotros vamos a responder De momento no le vamos a hacer nada Yo los dejo vivir literal Si fuera por mí los robaría pero no No les hago nada Ok... De hecho cuando los hemos secuestrado Ni siquiera le quitamos las cosas Que es lo peor Yo lo igual Esos tipos dicen Fue raro Los venezolanos esos Yo no metía tanto la La mano por ellos Para que sepas Eh... Bueno... No era para saberlo porque... Básicamente... A ver... Su problema con ellos Me chupa la pija Claramente no me voy a meter Ni cagando en su problema Pero... Como que la última vez que... Nosotros tenemos un pequeño negocio con ellos Pequeño... Bueno para mí es medio importante Pero... Eh... Como la última vez que hablé Me dijeron como que... Había... Uno lo estaban dejando tranquilo Una cosa así Entonces quería más o menos Tantear el terreno ahí Que onda Porque... Si lo están jugando mucho A ver vuelvo a decir Tu problema con él Me chupa la pija No me voy a meter ahí Pero si no lo dejás respirar Ahí sí Me está afectando un poco a mí Porque... Trabaja un poco para mí ¿Me entiendes? Entonces... Pero si están tranquilos Si la cosa es tranquila No pasa nada Lo tenés que hacer concha cada tanto No pasa nada Ok... No me voy a meter en ese quilombre Todo tuyo Por nuestra parte está todo tranqui Listo... Te estoy diciendo que quede todo tranqui eh Está claro Toma Nosotros estamos a la misma altura que ellos Nosotros literalmente respetamos El hecho de que coño No tengan para defenderse tampoco No... No somos heads la verdad Nosotros... ¿Entiendes? Lo que te digo Bueno... Eh... De hecho cuando ellos hablaron La primera vez con nosotros Nosotros les regalamos unas pistolas Y todo para que hicieran algo Lo que pasa es que... Sácate la bandana para hablar No... No te entiendo nada El tema de Michelle ¿Sabes cuál es el problema de eso? ¿Qué? Es que por ejemplo Ayer tuvimos que secuestrar al italiano Justamente por lo de los grafitis Y llamamos al... Bueno... Llamé al Danielito Y... Y el tema... Que ellos también se lo buscan O sea... Lo tenemos secuestrado uno al italiano Y me dice... Me dice... Que somos sus perritas Me dice perritas Ah no... A ver... Te devuelvo a decir... O sea... Yo no estoy poniendo la mano en el fuego por ellos O sea... Yo solo consulto por cuestiones de que tenga un negocio con ellos Su problema... O su motivo... O lo que sea... Me chupa la pija No... No me meto en esa mierda Era más que nada para saber Para que me dijeran ustedes... Su... Postura al respecto Nada más Así que... Hagan lo que tengan que hacer Me da igual... No pasa nada Eh... Solo eso El motivo era es... El motivo principal... Es... Nuestra zona Que... Veo que están bastante... Estos días han estado bastante... Dando vueltas digamos... Están ahí... Agitando un poquito la ciudad... Por lo que vi... Están ahí todos buscando... No sé contra quién se están dando honestamente... Pero... Andan ahí bastante... Bastante caravana... Y cosas... Solo les voy a decir eso... La zona del insuel... Respetenla... Porque es nuestra zona... Ok... Respetenla... Nada más... Y... Si tienen quilombo... Intenten no traerlo tampoco a Little Sebul... Te lo digo... La policía te va a romper mucho las pelotas... Es ley... O sea... Si estás en Little Sebul... Es ley... Te va a romper las pelotas... Así que no traigan tanto quilombo ahí... Ya no dimos cuenta... Pierdan a la policía... O cambias de auto... O les metes bajo techo... En un lugar que no quede visible... Porque te juro que te van a romper las pelotas... No lo hacen constante... Así que te lo digo... Y no... Si traes problema ahí... Indiferentemente un poco nos trae a nosotros también... ¿Me entendés? Entonces... Respeten esa zona... Y... No sean tan quilombero... No... No sean quilombero en nuestra zona... Básicamente... Pisen de otra forma chicos... Están pensando de una forma que no es la correcta... Porque nos afecta directamente a nosotros... Tienes que entender que... Independiente de que vivan ahí... Ese territorio es nuestro... No es suyo... Recuerdenlo... Quizás podemos compartirlo... Lo que queráis... Pero sigue siendo zona nuestra... Recuerden eso... Toda la vida... Yo les voy a hacer una... Una pregunta... Que puede ser un poco... Apresurada igual... Para la situación... Pero... Ustedes han pensado en... En el hecho de que... Si el día de mañana ustedes... Pueden llegar a grafitear... Y empezar a tomar zonas... Con el contacto... Con el que se están moviendo todas las organizaciones... ¿Van a ir a tomar... El... Cuadrado que hay ahí? No... Sinceramente... Me lo responden ahora igual... Sinceramente... Creo que ninguno nos hemos puesto a hablar de eso... La verdad... Tipo... No sé... No sé qué zonas hay... No sé qué puedo tomar... Que no... Entiendes... Yo llegué tarde... Nosotros llegamos tarde... Por eso te estoy diciendo... Y te lo aclaré ahorita antes... Yo sé que esa zona es de ustedes... Que ustedes estaban viendo ahí... Mucho antes que nosotros... Entonces... Como te digo... Como dice Kane... Esa zona es de ustedes... Nosotros llegamos tarde... Eh... Y como... No podemos... Ninguna idea de que se haga grafitear... Tampoco sabemos que... Que podemos tomar... Que no... No sé... No... No te podemos responder eso ahora... La verdad... Listo... No... Si era por... Me surgió la duda... Bien... Creo que ya están todos los temas hablados, ¿no? Si... Si... Bien... Listo... Estamos... Y ahora... Tienes... Tienes...